Estas acciones son tan solo un ejemplo de la labor emprendida a lo largo del 2013 por voluntarias y voluntarios que han coadyuvado desde sus diferentes trincheras para transformar la vida de muchas otras personas menos afortunadas. Las y los exhorto a no bajar la guardia y a seguir trabajando intensamente como hasta ahora con gran energía y espíritu de servicio. La transparencia es y será una de mis prioridades. Por ello considero que la disponibilidad de la información determina en buena medida el tipo de relación entre sociedad y gobierno. Con gusto les comparto que en la evaluación realizada en el 2013 por la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla alcanzamos un 100, siendo la entidad mejor evaluada y la única en lograr una calificación perfecta de todo el Poder Ejecutivo. Este logro nos compromete a seguir reforzando las acciones en esta materia que le dan sustento a todo nuestro trabajo. Amigas y amigos, hace ya tres años que asumí esta responsabilidad al frente del Sistema Estatal DIF y no tengo duda que es una de las más importantes de mi vida. No por la investidura del cargo, sino sobre todo por la trascendencia de su impacto. Y es que a lo largo de estos más de mil días de trabajo intenso he tenido la oportunidad de hacer una de las cosas más relevantes para cualquier ser humano como es la de servir al prójimo.